No, no, no. Eh, no. ¿Qué? ¿Cree que lo hiciste? ¿Cree que ahí está? ¿Cree que ahí está? No, no, no... ¿Todo aquí? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡This area is clear! ¡We're moving on! ¡I'm telling you! ¡No, I can't feel it! No, I'm just going to look- ¡No, I can't feel it! ¡No, I can't feel it! ¡Look at you, Grail! ¡I love this! ¡Alright! ¡Quick!! ...